A no dudarlo, y para regocijo de multitudes, se acerca la Navidad. Las avenidas y centros comerciales ornamentados por luces multicolores, los millares de tarjetas, mensajes de Internet que se envían deseando felices fiestas, las guirnaldas que adornan los portales de infinidad de casas, y asimismo los villancicos que resuenan por donde quiera, nos hace sentir que ya comenzó la temporada navideña. Y para hacer justicia, es bueno decir que, junto con el árbol de Navidad, el adorno que predomina en los países de habla hispana es el nacimiento, o sea, el pesebre, la réplica del pesebre donde se encuentran José, la Virgen María y el divino Hijo adorado por los pastores. Esta bucólica escena suele ser más atrayente con la presencia de un par de corderitos, el asno y el buey. Y todo esto acontece para celebrar una fiesta de cumpleaños diferente a cualquier otra, o sea, el nacimiento del niño Dios, ocurrido hace poco más de 20 siglos. Pregunto, ¿hasta qué punto se sacuden nuestras fibras espirituales al aproximarse la Navidad? ¿Nos acercamos al pesebre con reverencia y gozoso asombro para contemplar simbólicamente al bendito y tierno Jesús? ¿O el día de Navidad es un feriado más? ¿Qué significado tiene en verdad? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Podríamos decir que en la mente de muchos existen las ideas confusas y hasta controversiales respecto al significado de la Navidad. Algunos creen que su celebración solo tiene sentido para la cristiandad. Y está comprobado que es la festividad religiosa más festejada por la Iglesia cristiana en su totalidad. Pero lamentablemente, muchos de los que profesan esta fe hacen de la cena de Nochebuena un festín mezclado con bebidas, el que se prolonga hasta la madrugada del 25 de diciembre. Y en ciertas regiones, por ejemplo, de España, se recuerda y practica el siguiente refrán. Esta noche es Nochebuena y no es noche de dormir. Y corresponde agregar que la comercialización de este evento, la casi obsesiva preocupación por el dar y recibir regalos, le ha despojado a la temporada navideña de su tono religioso. Y se ha vuelto un evento secular, una excusa para disfrutar en torno a esta fecha de una mini vacación. Y a veces se torna una fiesta del estómago y no del corazón. Y nos volvemos a preguntar, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Cómo y cuándo se originó esta celebración? Y al pensar en la Navidad, frecuentemente pensamos en solo una jornada o día definido. Pero la liturgia popular marca el comienzo de este evento dos semanas antes del 25 de diciembre y lo extiende hasta el 6 de enero, o sea, el Día de Reyes. Es un hecho irrefutable que Jesús nació y vivió en esta tierra, pero lo más probable es que no nació un 25 de diciembre. Esta fecha corresponde a la época invernal para los habitantes de Palestina, de tal modo que los pastores que escucharon el anuncio angélico de su nacimiento no hubieran podido estar cuidando sus ganados al aire libre durante esa noche. Ahora la pregunta es, ¿por qué se eligió entonces el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo? Bueno, esta es una historia interesante, porque a partir de ese día se dejaba atrás la jornada solar más corta del año y el rey de los astros comenzaba a acercarse más al mundo mediterráneo. Y en consecuencia, a partir de esa jornada los días eran más cálidos y prolongados, lo que beneficiaba a los cultivos traía gozo a los habitantes del imperio romano. Por todo eso, mucho antes de la era cristiana, que fuera establecida la celebración pagana del nacimiento del sol, o sea, el Natalis Solis Invicti, ante ese evento tradicional, posteriormente se decidió celebrar en ese día la gloria del advenimiento de Cristo. Fue un modo de proclamar que, con el nacimiento de Jesús, el sol de justicia, se alejaron las sombras y comenzó a reinar la luz y el calor espiritual para la humanidad. Subrayemos que a partir del siglo III después de Cristo, la celebración de la Navidad fue ocupando una importancia creciente en la cristiandad. Y tanto es así, que la primera población establecida por el almirante Cristóbal Colón, en el continente recién descubierto por él, llevó el nombre de Villa de la Navidad. ¿Por qué? Es que se erigió precisamente el 25 de diciembre de 1492, en las costas de la isla de Haití y también de República Dominicana, que Colón denominó la Española. De este modo, este notable navegante demostró el deseo de compartir con los nativos la incomparable historia del nacimiento de Cristo. Pero dejando otros datos históricos a un lado, queremos profundizar el sublime evento que ocurrió en Belén de acuerdo a la descripción inspirada que hace la Biblia. Así que te invito a leer conmigo el pasaje según el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 16, y nos dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. He aquí el relato sencillo y conmovedor de lo que ocurrió en esa noche de gloria, en la que el cielo y la tierra quedaron unidos para siempre. Sobre una colina de Judea, una voz angélica anunció que había nacido el Salvador de la humanidad. Se había cumplido lo que leemos en el Evangelio de Mateo 1.23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como notamos, la Navidad celebra la encarnación de Dios en Cristo Jesús, la revelación a este mundo del mismo Dios en forma humana, a fin de reconciliar al pecador consigo mismo. Pregunto, ¿logramos discernir que ese niño inocente y santo nació para morir a fin de convertirse en nuestro Señor y Salvador? Muchos reconocen a Cristo como el gran maestro. Otros piensan que es el fundador de una religión más. Hay quienes hablan de él como si fuese un médico notable o solamente un reformador social, o sencillamente un hombre extraordinario. Pero por sobre todo, Jesucristo debe ser aceptado como el divino Salvador. Al referirse a María y hablando con el piadoso José, un ángel declaró lo que está en San Mateo, capítulo 1, versículo 21, Frente al abismo del pecado se destaca el infinito amor y poder de Jesucristo. A partir de su desobediencia y rebelión contra Dios, el género humano se hallaba en una situación desesperante. Ni la filosofía de los griegos, ni las armas y leyes romanas, ni el ritualismo farisaico de los judíos, ni ningún otro esfuerzo o recurso de los hombres había podido libertar a la familia humana del yugo del pecado, del dominio del egoísmo y del orgullo. El hombre seguía siendo víctima de su propia transgresión de la ley de Dios. Estaba condenado a muerte y a muerte eterna. Y entonces resplandeció la luz del cielo. Y un ángel proclamó gozosamente la gran novedad, ¡Ha nacido un Salvador! ¡Bendito sea nuestro Dios! El eco de este mensaje no se ha extinguido, amigo y amiga. Cada día y con poder singular, en esta temporada navideña especialmente, resuena esta verdad maravillosa. Ahora te invito a recorrer juntos la senda que transitó el que nació en Belén. Como hijo de Dios, era el único que podía revelar en toda su plenitud el amor divino hacia la humanidad. Solamente Él, la fuente de vida, podía garantizar la victoria sobre la muerte. Por otra parte, como hijo del hombre, estaba llamado a afrontar las mismas pruebas, luchas y tentaciones que sobrellevaran los descendientes de Adán y Eva. Pero a fin de ser nuestro Salvador, debía vivir sin contaminarse con el pecado. O sea que su conducta debía ser ejemplar. Más aún, su misión redentora lo comprometía a entregar su vida, a derramar su sangre, para espiar la culpa del pecado de los seres humanos. Sólo ese sacrificio perfecto podía pagar la deuda de la iniquidad humana. Por lo tanto, las buenas nuevas de Belén, proclamadas allí, incluían el drama del Calvario y también la gloria de la resurrección. Señalaban el triunfo definitivo del bien y del amor divino. Con Jesús, el Salvador, resplandeció la esperanza en el corazón humano. Admiremos aún más, a continuación, la hermosura y grandeza insuperable del que nació en Belén. Digamos previamente que, en cierto sentido, la antigua aldea de Belén es el epicentro del mundo civilizado. Tal vez parezca un título altisonante para esa diminuta población de Palestina. Sin embargo, ¿qué otro punto en la geografía de los pueblos podría pretender el lugar que Belén ocupa en la conciencia y en el corazón de la humanidad? En el libro Ciudades del Destino, el notable filósofo de la historia Arnoldo Toynbee habla de ciudades cuya brújula han orientado el rumbo y encendido una huella en la historia de la civilización. Ciudades que, por su gravitación política, artística o cultural, no pueden pasar inadvertidas. Y en ese análisis se valora el legado que han dejado ciudades singulares como Alejandría, la Alejandría de los Ptolomeos, la Roma de los Césares, la legendaria Constantinopla. Y a esa lista se agregan las fabulosas metrópoles de la actualidad, cuyo ejemplo típico es la gigantesca ciudad de Nueva York, que a veces a algunos le llaman la capital del mundo. Sin embargo, amigo y amiga, ninguna de ellas puede compararse con Belén. Es significante en apariencia. Actualmente su población no supera a 30.000 habitantes, y en la época de la natividad eran apenas unos 1.000 sus pobladores. Pero esta aldea es inmensurable. ¿Por qué? Ya lo dijimos, esta pequeña ciudad es el símbolo de la paz, de la esperanza y del amor. Por excelencia, Belén fue la ciudad predestinada. Con siglos de anticipación, el profeta Miqueas dijo lo siguiente, indicó lo siguiente. Y aquí está en Miqueas 5.2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así es. En esa pequeña aldea nació el que vive desde siempre. Y desde que la estrella milagrosa se asentó sobre el establo donde nació Jesús, Belén resplandece con un brillo inmarcesible. Con todo acierto, se le ha denominado la ciudad de los tres idilios. Tres poemas, tres romances de amor, se desenvolvieron en sus comarcas. El primero, el de Ruth, la Moabita, esa extranjera que cautivó el corazón de Boaz y llegó a ser una de las ascendientes del Señor Jesucristo. Por otro lado, Belén fue la ciudad de David, ese rey y pastor profundamente enamorado de la vida, el dulce cantor de Israel, que expresó con intensidad y belleza conmovedoras el amor de Dios. Pero el idilio infinitamente profundo y misterioso que se desarrolló en Belén fue el de Dios en favor del ser humano. Es que allí se derramó sin medida el amor divino al encarnarse el Hijo de Dios en la familia humana. Las más de las veces, el solo nombre de esta ciudad elegida conmueve el corazón y apela a la conciencia. Deriva de un vocablo hebreo que significa casa del pan. ¿Podría pensarse en un término más apropiado para describir lo que esa ciudad representa? Simbólicamente, nos ofrece a Jesús que dijo lo que está en San Juan 6.35, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Quién fue el que nació en Belén, mi amigo y amiga? ¿Quién fue? El que nació en Belén fue y sigue siendo el Salvador de la humanidad. Es el que anhela rehacer la vida de cada persona. Qué santa persistencia la de Jesús en ir al encuentro del corazón que sufre por causa del pecado y que clama por salvación. Él comprende nuestros problemas, nuestras necesidades. Él nos entiende. Él es el eterno Dios que extiende su brazo poderoso para asegurarnos vida eterna. Por eso pregunto, ¿cuál es nuestra respuesta a su divina oferta? En esta Navidad, ¿qué lugar ocupará Jesús en nuestra alma? A propósito, en cierta temporada navideña y en determinada aldea de Francia, hubo una enconada discusión en torno a los pesebres vivientes, porque parte de la población favorecía la idea de representar la escena de la natividad por medio de personajes reales. Otros, en cambio, consideraban que era un pernicioso uso de la fantasía en montar un pesebre con distintas personas que desempeñasen el papel de pastores, de José, de la Virgen María y del Niño Jesús. No alcanzamos a saber en qué terminó ese entredicho, pero la noticia nos hizo reflexionar. ¿No debiera cada cristiano ser un pesebre viviente donde more el Señor Jesús? Dime, ¿de qué valdrían todas las representaciones y cantos y tarjetas y todo el ajetreo en torno al milagro de Belén si es que dejamos fuera del escenario a Jesucristo, si no le permitimos que se transforme a nuestro Señor y Salvador personal? Yo creo que este mensaje de Navidad estaría incompleto si no hacemos una referencia al mejor regalo de Navidad que podemos dar y así mismo recibir. Son dos cosas diferentes. Para los niños, en particular, la celebración no tendría sabor si no recibiesen los anhelados regalos. Como es sabido, en numerosos países el mágico personaje portavoz de los obsequios es Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, como le llaman. Sus presentes aparecen en la madrugada del 25 de diciembre al pie de la chimenea de las casas o junto al árbol de Navidad. Y según la tradición que persiste hasta nuestros días, ese hombre vestido de rojo y de afilada y blanca barba se descolgó dentro del hogar por la chimenea de la casa. Los niños hacen de cuenta que la historia es auténtica y la apertura de los regalos es un momento de regocijo extraordinario. ¿Cuándo y cómo los niños reciben en otros países sus esperados regalos? Es en el día que termina la temporada navideña, o sea, el día de los reyes, el 6 de enero. Antes de acostarse en la noche anterior, los niños y las niñas de muy diversas edades han solicitado por escrito su regalo a los reyes y asimismo han dejado sus zapatos en la ventana o en la puerta de la casa confiando que al despertarse habrán de encontrar ahí los regalos. Agreguemos que para celebrar el evento, la dueña de casa ha preparado la infaltable rosca de reyes que en horas de la tarde toda la familia la saborea junto con un chocolate caliente. Especialmente en las latitudes del norte. Acabamos de referirnos a la alegría que tienen muchos niños de recibir regalos. Preguntamos ahora, ¿reina un gozo adicional si se practica en la Navidad el privilegio de dar? ¿Qué mensaje sobre esto tiene la Biblia? Leamos en principio los primeros dos versículos de San Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, el relato continúa diciendo que Herodes se turbó y preguntó a los principales sacerdotes dónde había de nacer Cristo. Y estos respondieron que en Belén de Judea. Entonces el rey envió a los magos a ese lugar pidiendo que ni bien encontrasen al niño, le avisasen, de modo que él también lo pudiese adorar. Pero, ¿qué sucedió después? San Mateo 2, 9 al 11. Habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos magos, hombres sabios de oriente, habían estudiado diligentemente las Escrituras Hebreas y dirigidos por el Espíritu Santo comprendieron que se había acercado el momento en que el Mesías o Redentor Prometido habría de manifestarse en el seno del pueblo de Israel. Y a la luz del pasaje, emprendieron su viaje a Jerusalén. Ahora, ¿qué se lee aquí? Mira en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Fue escrito hace muchos siglos. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Y apareció la estrella singular, que a no dudarlo consistía en un grupo de ángeles resplandecientes. ¿Pero qué sucedió después? Entonces, el Dios que rige el universo no defraudó a esos reyes del oriente. Sin claudicar, prosiguieron su búsqueda del supremo Rey y guiados por la estrella. Esa estrella prometida lo encontraron y adoraron. Pero no fueron ante él con las manos vacías. Le ofrendaron oro, incienso y mirra. El oro, un presente digno de un rey. El incienso, cuyo aroma es apropiada para adorar a Dios. Y la mirra, que anticipa la mortalidad del ser adorado, pues se usa al sepultar a alguien. Como podemos notar, el Evangelio no especifica cuántos fueron los reyes que vinieron de lejanas tierras para conocer y adorar al rey de los judíos, al Mesías, al Salvador del mundo. Se cree que son tres, porque se hace referencia a tres obsequios. Por lo significativo, es que para ellos esa primera Navidad tuvo sentido porque se gozaron en dar. Y junto con sus presentes materiales, con seguridad ofrendaron al niño Dios, también sus corazones, su amor indiviso. Así es, amigo y amiga, la esencia de la Navidad es dar. La dádiva insuperable fue la de Dios, que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos verbos que se conjugan juntos, amar y dar. Y esta ofrenda, que en forma conjunta hicieron el Padre y el Hijo en nuestro favor, reclama una respuesta generosa y sincera de nuestra parte, ¿no lo crees? Porque cuando el espíritu de la Navidad inunda el alma, no podemos permanecer indiferentes. Es nuestro privilegio y deber cristiano ofrendarle a Jesús nuestra vida. Él quiere plantar su bandera de amor en nuestro ser, para que seamos instrumentos de paz y bondad en esta tierra. Y de ese modo, en esta Navidad, se hará una realidad el cantar entonado por millares de ángeles cuando nació Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora busquemos a Dios en oración. Padre amante, en verdad tú eres digno de alabanza. Sentimos que tu bendito Hijo que nació en el pesebre de Belén es el don inefable. Humildemente hoy nos postramos ante Él y le ofrendamos todo nuestro ser. Bendícenos, oh Dios, y aceptamos como tus hijos, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Bello anunciado al divino Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!